Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, nuestra alimentación en la actualidad se ha visto ampliamente modificada. Las dietas se han vuelto cada vez menos saludables porque, en las comidas diarias, se han implementado demasiado las comidas ricas en grasa o con gran cantidad de carbohidratos, dejando a un lado a los cereales, proteínas y vegetales. Comprendemos que debido al estrés del trabajo y la vida diaria, la comida rápida ha sido una manera de reducir la preocupación por cocinar. Pero en realidad, estamos causando un gran daño a nuestra salud. Recuerda que todo es un proceso que lleva tiempo, pero en este video te ayudaremos a comenzar el cambio. Así que toma nota de los alimentos que debes dejar de consumir de inmediato. 1. Productos enlatados El gran problema de los productos enlatados se relaciona con los revestimientos de resina de las latas. Nos encontramos con un estrógeno sintético que, gracias a las investigaciones, se le ha relacionado con una gran cantidad de enfermedades, que van desde problemas reproductivos, enfermedades cardíacas hasta diabetes. Es momento de que dejes de consumir este tipo de productos, ya que el nivel de BPA es significativo. Un ejemplo son las latas de tomate, en las que se puede encontrar este químico en proporciones de 50 microgramos por litro. Si quieres consumir algún producto procesado, elige los empaquetados en frascos de cristal. Son una opción mucho más saludable. 2. Alimentos light Los productos light están endulzados con edulcorantes artificiales y la gran incógnita es el nivel de seguridad de estos productos químicos. Aunque la palabra light se escucha atractiva, en realidad no lo es. Los productos artificiales han tenido grandes controversias y conflictos por los problemas que pueden causar a la salud que se relacionan con el metabolismo. Aumento de peso y enfermedades neurológicas, etc. Y aunque sabemos que el azúcar es un gran problema en la actualidad, si ponemos en una balanza a los edulcorantes, existiría un desbalance significativo a favor del azúcar. 3. Bebidas energéticas Existen, pero realmente fue muy mal. la idea de haber inventado este tipo de bebidas, ya que están repletas de aromas artificiales y edulcorantes que con rapidez provocan inflamaciones significativas en el organismo. Es verdad que las empresas no revelan tanta información sobre sus ingredientes. Además, los aromas de estos productos son los más peligrosos, ya que utilizan una buena cantidad de químicos desconocidos para recrear un sabor y olor en específico. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.